Música ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? La música, el compromiso, el progreso en cuanto a la cultura musical se traslada en esta ocasión desde Chile hasta tierras escandinavas Patricio Manz estará presente acá en Alvig Medvorahuset el próximo domingo en uno de los conciertos en Estocolmo que se traslada en un recorrido en una ruta escandinava que precisamente Beatriz Piñeda quien también es artista, uno de los grandes referentes en cuanto a música y a la trova tienen el honor de presentar y poder contribuir en esta larga trayectoria de música con el pueblo latinoamericano. ¿Qué tal Beatriz? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias Marco por estar acá acompañándonos por querer disfrutar también con nosotros este cóctel, esta pequeña bienvenida lo cual nos tiene muy muy contentos ya que hace muchísimos años que Patricio no estaba en tierra escandinava y eso nos llena de honor de poder ser nosotros los que lo vamos aquí a recibir. Hay una gran motivación dentro de la gente que ha trabajado mucho no solamente de solidaridad sino el compromiso social en recibir a este gran referente. hoy día precisamente en esta previa, en este cóctel de lanzamiento hay mucha emoción de poder recibirlo, ¿no? Claro que sí, o sea, Patricio Máns para nosotros está a la altura de nuestra Violeta de nuestro Víctor Jara, es un referente para la música chilena es una leyenda para todos nosotros, es el que ha escrito más canciones que tengan que ver con el exilio, entonces a nosotros nos llena de orgullo de poder recibirlo. ¿Qué está esperado para este próximo día domingo? Bueno, el día domingo tenemos el concierto aquí en Estocolmo porque partimos ya mañana de gira donde se presenta él en Lund, en la ciudad de Lund el primer concierto es en Lund, el segundo es en Gotemburgo y el tercero es aquí el 11, el domingo 11, en Alvik Memorial Youth que es su concierto aquí en Estocolmo donde creemos que va a ser el más grande donde tenemos la mayor cantidad de latinoamericanos y tenemos varias sorpresas, tanto para el público como también para él. ¿Cómo está el tema de las entradas? ¿La gente todavía puede acudir al local directamente y puede ingresar al recinto? Sí, las entradas se han vendido muchísimo ya, tuvimos un sistema de preventa la cual tenía una pequeña rebaja y eso hizo que la gente quiso de alguna u otra manera comprarlas antes, pero todavía quedan entradas, tenemos que pensar que nuestra meta es ojalá llegar a las 300 personas de la cual yo creo que ya nos estamos acercando pero todavía quedan entradas para la gente que quiera venir aquí a Alvik Memorial Youth a comprar todas sus entradas. Yo creo que sí, la expectativa ha sido grande, un gran referente dentro de la música el compromiso social y por supuesto tenerle nuevamente acá en Tierra Escandinavas ha creado una gran expectativa. Desearte la mejor de las suertes y el día de domingo estaremos precisamente con Unión Global Televisión cubriendo todo este gran evento dentro de la música y la cultura. Muchísimas gracias a usted Unión Global Televisión que siempre nos apoya y está ahí para ayudarnos. Así que muchísimas gracias y nos vemos el domingo. Mucha suerte. Tú estás viendo Unión Global TV. Y seguimos compartiendo momentos acá en el lanzamiento precisamente en este cóctel de lo que será este gran concierto de Patricio Manz acá en Tierras Escandinavas. El taller Quimantú, Luis Covarrubia también estarán presentes dentro de esta dinámica del concierto y también han estado presentes en este cóctel de lanzamiento. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Unión Global Televisión. Gracias. Bueno, aquí estamos un poquito nerviosos, por supuesto, esperando este gran acontecimiento de encontrarse nuevamente con Patricio Manz, ya que algunos de nosotros tuvimos la oportunidad de estar junto a él y nuevamente aquí lo estamos esperando. Ha sido un poco ajetreada la cosa ya que son muchos los que vienen y por lo tanto acá estamos ansiosos, hay mucha gente esperando. Acaba de llegar el embajador, está la encargada de cultura del embajador, hay muchas personas, hay algunos suecos, está Jan Hamalun y muchos más, hay muchas personalidades y músicos que están acá presentes que quieren estar justamente junto a Patricio Manz. ¿Qué representa Patricio Manz para el pueblo latinoamericano? Bueno, para nosotros es un emblema, es una persona que nos ha entregado mucho esa canción con amor, con protesta, con coraje y con mucha valentía. ¿Hay vigencia dentro del canto popular? Bueno, él fue un hombre que partió justamente con folclor, siguió con la canción protesta y aún sigue con su canto, con mucha poesía, mucho amor, como decía, y muy combatido siempre. Luis Cabarrubia, del taller Quimantú, presente en este coctel de lanzamiento, lo que será este gran concierto este próximo domingo, en Alvin Medurajuset, Patricio Manz. Un gusto poder compartir esta nota y un saludo para la gente que nos ve en Unión Global Televisión. Bueno, le hago un caluroso llamado a todo ese público que pueda llegar y estar junto a nosotros este día domingo, que él va a estar presente justamente en Alvin Medurajuset. Son todos cordialmente bienvenidos para estar junto a él, para conversar, para entrevistarlo y escuchar su linda música y su poesía que nos va a enchar. Muchas gracias. ¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio Y cortar por las orillas de los lagos lumbreros Mi padre anduvo subida por entre piedras y cerros El cuarto donde habita mi ruiseñora se nutre con el ruido de mi demora Los cantos de la calle se están plegando y el mórbido reloj mira blasfemando Después la lluvia encumbra sus volantines Y moja alguna estrella que agoniza entre violines Y agolpa sus rebenques Desmelenados alanca de mil otros que no había apado De noche todo es claro si en su cortina Ondula una cadera que se adivina Sacude su pañuelo la manterraza Y enciende las señales por donde pasa Mi atávico desvelo buscando casa Patricio más presente en tierras escandinavas El sentimiento general de ver a toda la gente que se ha dado cita Para recibirte en esta latitud Hacía tiempo que no venía acá En un momento dado vine como tres veces en un año Y también hice una gira de Arica Mayana Desde el norte de Suecia hasta el sur Y pasamos a Dinamarca A un encuentro con las juventudes comunistas Pero después No sé qué pasó Me perdí con los contactos La gente que me traía no me llevó más O se fue de aquí Así que estoy muy feliz de haber vuelto Y haberme reencontrado con algunos ya De los que conocí antes Mañana empezamos la gira nosotros Una gira que nos lleva por varios países europeos Lo cual es un orgullo Porque tengo un grupo Que ya llevamos siete años juntos Un grupo joven De concertistas Cabro en su instrumento Egresado de conservatorios O sea nosotros hacemos música seria Van a verlo ustedes mismos cuando lo escuchen Al grupo Tú estás viendo Unión Global TV Un día dije que la guitarra es un país portátil O sea uno se lleva al país con la guitarra Y esto está pasando ahí Así que estoy muy contento por esto Y quería completar la frase Que hace un rato no me acordaba Mi grupo se llama así Se llama Patricio Mance No sé por qué me llanto ahí Patricio Mance Patricio Mance Y los Deliriums Tremend Bando Muy bonita Obedece alguna significación especial Delirium Tremend Se llama en ellos ¿Qué se tiene previsto para este Domingo Pato? No, traigo muchas cosas Las que me hicieron una lista Y me las enviaron a Chile Y yo traté de montar todo lo que podía Porque hay cosas que no canto hace mucho tiempo Pero van a quedar contentos Porque el programa que tenemos es muy sólido Ya lo hemos probado muchas veces Canciones antiguas y nuevas Y por supuesto va a estar La Cordillera Cuando me acuerdo del país San Barandó Vuelvo Todas esas canciones Que son ya canciones Metidas en la gente Patricio Mance Presente acá en Estocolmo, Suecia El día domingo estará En Alvik, Medorajusia A partir de las 20 horas Con todo su canto popular Y toda la ola de compromiso Dentro del pueblo latinoamericano En esta latitud Finalmente el saludo Para toda la gente Que nos está viendo En Unión Global Televisión Bueno El saludo es Sobre todo para invitarlos Invitarlos porque Nosotros hemos hecho Un tremendo esfuerzo Al llegar acá Hemos dejado 20 y tantas horas En avión Dos vuelos No hemos dormido Y andamos a patar Con los piojos Pero Queremos cantarles Y hemos llegado acá A cantarles Así que Ustedes tienen que hacer El esfuerzo de ir Para que escuchen Lo que estamos haciendo ahora Tengo un grupo maravilloso Mejor que Quilapayuna Y Quintimani juntos Acuérdense El día domingo No se olviden Patrice Oman Acá en Estocolmo Suecia Mucha suerte Pato Felicidades ¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Los atajos del silencio Con cenizas Con cenizas Con desgarros Con esta altiva impaciencia Con una honesta conciencia Con enfado Con sospecha Con activa certidumbre Pongo el pie Pongo el pie en mi país Y al lugar de escollozar De poner mi pena al viento Abro el ojo y su mirar Y contengo el descontento Con un centro de las criaturas De poner mi pena al viento Y contigo el descontento Con un centro de las criaturas Con un centro de las criaturas Gracias por ver el video